Tráiganme otra cerveza, quiero perder la cabeza Tráiganme algo más fuerte, para que se nuble mi mente Tú me has tirado a la basura, he sido solo una aventura Pero ya verás que con el tiempo, querrás volver a mi recuerdo Y entonces yo seré la que te dice no, y vas a estar arrepentido Y entonces seré yo la mala, sí señor, y a mucha honra te lo digo Y entonces seré yo la mercenaria cruel, y tú haciéndote el amigo Y entonces voy a ser la mala, sí señor, nadie juega conmigo Quiero contar los recuerdos, que me has dejado en el pecho Dejarlos bajo mi cama, para que no estén mañana Tú me has tirado a la basura, fui tan solo una aventura Pero ya verás que con el tiempo, querrás volver a mi de nuevo Y entonces yo seré la que te dice no, y vas a estar arrepentido Y entonces seré yo la mala, sí señor, y a mucha honra te lo digo Y entonces seré yo la mercenaria cruel, y tú haciéndote el amigo Y entonces voy a ser la mala, sí señor, nadie juega conmigo Y entonces yo seré la que te dice no, y vas a estar arrepentido Y entonces seré yo la mala, sí señor, y a mucha honra te lo digo Y entonces seré yo la mercenaria cruel, y tú haciéndote el amigo Y entonces voy a ser la mala, sí señor, nadie juega conmigo Nadie juega conmigo Nadie juega conmigo